Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Ulises Arreola, gracias por sintonizar mi canal y por suscribirse. Este es un mensaje para Yael Barrera. Me preguntas cómo afinar, si solo cada cuerda o las dos juntas por quintas. Yo les aconsejo que siempre se afinen por quintas, porque cuando uno afina la cuerda y la compara con otra cuerda, la vibración se escucha mucho más fácil y entonces va a ser más rápido tu afinación. Uno debe tardarse al menos 15 segundos máximo para afinarse. Tiene uno que tardarse un poquito menos que 15 segundos para que puedas, si sales a un concierto, estás así quizás en una orquesta y afinas rápido, rápido. Y ya, terminaste. Y ya está al final del violín. Entonces, muchas veces les enseñan un poquito equivocado a que se afinen cada cuerda. Pero lo más preciso es cuando tocas las dos y entonces escuchas la vibración. Miren. Le tocamos hasta que no vibre la cuerda. Voy a poner aquí de broma el sí en la cuerda de la, para que escuchen cómo vibra. Hace tiqui, 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 tiquietiqui, tiqui, 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 aquí en el oído. Hace así. Lo quito. Sigue haciendo un poquito, la fino lo más posible. También una manera todavía más precisa es tocando los armónicos Si tú pones la mano en la mera mitad de tu cuerda Aquí se da cuenta uno que los armónicos no están funcionando Entonces tienes que ponerlos hasta que funcionen, hasta que se oigan Ahí está afinado, ahí no está funcionando No está bien, vamos a subir un poquito el red Ahí están, aquí se oye que está bajo el sol Entonces subimos un poquito el sol Ahí está Cuando los armónicos aquí salen inmediatamente en quinta Estás perfectamente afinado y ya puedes realmente, pues ya Ahí está, afinado Es la manera más fácil, muchas veces no nos enseñan eso que hay que afinar por aquí Les digo rápido, rápido estos consejos Pero en realidad cuando se está aprendiendo se tiene que hacer despacito Escuchar poco a poquito, pero siempre con dos cuerdas A mí me daba un poquito de risa que en la orquesta A veces los compañeros que tocan los alientos Les enseñan mucho a afinar con los aparatitos estos afinadores Y luego a veces le decían al director Maestro, aquí está este do y lo estoy tocando en mi clarinete O en mi flauta o en mi abue Y el do aquí está correcto Y el de la orquesta y no queda con la orquesta Entonces muchas veces cometen el error de afinar con los ojos Y se afina con el oído Con la orequia Con el oído se afina Nunca con los ojos Entonces una persona que está acostumbrada a ver un afinador Nunca va a poder afinarse Tienen que quitarse de esas cosas Al contrario, la música Con los ojos cerrados Se escucha uno mejor Entonces, está bonito, ¿verdad? Mi violín italiano Eso está precioso Si estás en Monterrey Y quieres probar un violín italiano precioso Con mucho gusto Puedes venir a probarlo Lo estoy vendiendo Y no tengo nada de prisa de venderlo Porque también me encanta Pero está muy precioso Si lo quieres escuchar O quieres probar Solamente tendrías que ser violinista profesional Si estás estudiando otra carrera Si estás estudiando, no sé, algo más Que aparte de violín Mejor no Porque este es violín para profesionales ¿Sí? Este... Bueno, volvemos a lo de afinar Nunca se afina con los ojos Se afina con los oídos Se afina de una manera Así Que puedes escuchar las vibraciones Cuando uno escucha las vibraciones aquí Voy a poner A veces muchas personas no se dan cuenta De lo de las vibraciones Pero lo voy a hacer un poquito más obvio Voy a poner aquí La misma nota que el re Y si yo le pongo Medio tono abajo Y me quedo aquí un ratito Escúchan Hace así, ¿verdad? Un poquito más Menos Un poquito menos vibración Pero aún se escucha Se empareja la vibración La cuarta tiene que ser justa No tiene que vibrar nada Ni la quinta Entonces la cuarta y la quinta justa No vibran Esas notas Se quedan así Como en el espacio Y cuando empiezan a diferenciar eso Van a poder afinarse De una manera muy, muy bonita Espero les haya gustado el video Al rato les hago otros videos Contestando más preguntas A todos mis muy amables Y queridos seguidores Les deseo Un muy, muy feliz año 2023 Espero se la pasen muy bien Estén muy a gusto Con este nuevo año que comienza Y hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!